Con respecto al hecho que me marcan ustedes, suscitó en el epicentro de acá de la ciudad, en calle 25 de Mayo, donde se produjo un enfrentamiento entre jóvenes, todos menores de edad, tanto agresores como las víctimas. En cuanto a la víctima, se encuentra internado en terapia intensiva en el hospital local, con un cuadro muy delicado. Bueno, nosotros tomamos noticia ayer a últimas horas, bueno, que estaba internado, estaba en coma inducido, y hoy al mediodía se esperaba un nuevo parte médico. Comisario, ¿en qué parte recibió la herida? En diferentes partes del cuerpo, tiene 5 lesiones muy importantes, hay un par de lesiones que afectaban, bueno, lo que es órganos vitales y que estaban, había sido operado. Nos decía que eran mayormente menores de edad los chicos. Son todos menores de edad, por lo que las pesquisas que se hicieron respecto al hecho, bueno, se trataría de, se encontraron circunstancialmente en el centro, un grupito, bueno, los agresores estaban en un cumpleaños de 15, y bueno, las víctimas también estaban, se habían juntado en un domicilio, y bueno, se encontraron justo acá en el centro de la ciudad. Comisario, a pesar del despliegue, de refuerzo, de presencia policial, ¿qué ocurrió esto? ¿Qué puede haber fallado? No, se trata de un hecho, este, los jóvenes, este, sé que tenían, han tenido este problema de, en algún momento, y bueno, se encontraron justo en el centro de la ciudad, y bueno, provocaron que se enfrentaran. ¿Fue el calle 25 de mayo? ¿Sobre qué sector puntualmente, comisario? Justo en el epicentro, entre 9 de julio y 25 de mayo, al 500, más o menos. Bien, ¿y de qué sector de la ciudad son las personas? Y tenemos, bueno, un grupito que, con domicilio en el barrio Seferino, y el otro grupo, en el barrio Canemón Borque. ¿Los agresores pudieron ser identificados? Sí, bueno, rápido, una vez producido el hecho, de esta comisaría se toma intervención, y bueno, las personas, los agresores, fueron, este, demorados ahí a pocas cuadras del lugar. ¿Cuántos demorados? Tres demorados, tres demorados, bueno, se le da intervención a la justicia, la justicia, bueno, una vez determinada la edad y demás, se toman, se tomaron un par de medidas judiciales, y después, posteriormente, fueron entregados los padres. ¿El único, un solo herido fue, comisario, o una sola persona herida? No, dos personas heridas. Hay uno, bueno, que son lesiones leves, que fue, igual, de todas maneras, fue trasladado al hospital, y en los hospitales fue, una vez que le produjeron las curaciones, fue dado de alta.